¡Santo! 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 Cielo y tierra cantan ¡Santo! 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 Bienvenido a este lugar Recibimos al Rey de Gloria Con aplausos de amor Y gritos de pasión ¡Santo! ¡Santo! Cielo y tierra cantan ¡Santo! 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 Cielo y tierra cantan ¡Santo! 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 Cielo y tierra cantan ¡Santo! ¡Santo! Cielo y tierra unidos ¡Santo! ¡Santo! Cielo y tierra unidos En un clamor ¡Santo! 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 Dios! It's represents! ¡Santo! 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 Cielo y tierra unidos En un clamor Toda la creación si postrán Todos canten al Rey Aleluya Todos canten al Rey Aleluya para siempre Se ha exaltado tu nombre Se ha exaltado aquí Se ha exaltado tu nombre Jesús Se ha exaltado Se ha exaltado tu nombre Jesús 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 Cierro y tierra canta Jesús No hay otro favor No hay otro como Aleluya 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 El Rey de América Latina Está aquí Está aquí Está aquí Aleluya 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 Jesús Justo y verdadero Justo y verdadero No hay otro No hay otro No hay otro No hay otro Tu reino Tu reino se acerca a ese lugar A ese lugar Justo Justo y verdadero Justo y verdadero Fiel y consejero 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 Tu reino ha llegado Tu reino se ha acercado Neste lugar Este lugar Justo Justo y verdadero Justo y verdadero Fiel y consejero Fiel y consejero Tu reino ha llegado Tu reino se ha acercado Neste lugar Neste lugar Aleluya Tu reino se ha acercado Neste lugar Aleluya Ay rey Ay rey Jesús Amado de mi alma Mi rey es mi amado En este lugar Mi rey es mi amado Mi rey es mi amado En este lugar Tu reino ha llegado Tu reino ha llegado Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Amado de mi amado Amado de mi amado Jesus Jesus Ele se ha inclinado Amado de mi amado 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 No estamos a la venta, ya fuimos comprados por la sangre del Cordero, tenemos dueño, vamos, un, dos, tres, dos. Oh, 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 soy de ti amado, soy el mi amado, mi amado es mío, Dios, como una marca en el brazo, yo soy tuyo, yo soy tuyo, con un sello en el corazón, tú eres mío. Como brazas de fuego Tú estás en mí Y las aguas no ahogarán Nuestro amor Amor, danza conmigo Soy de mí, amado, Él es mío Danzamos y soy de mí, amado, Él es mío Soy de mí, amado, soy de mí, amado Soy de mí, amado, Jesús En tu lugar secreto, en tu lugar secreto Quiero estar y bajo tu sombra descansar Escondido en ti, nada temeré Tu bandera sobre mí es el amor Amor, 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 danza conmigo Soy de mí, amado, Él es mío Soy de mí, amado, Él es mío Soy de mí, amado, soy de mí, amado Soy de mí, amado, Jesús Soy de mí, amado, decimos Soy de mí, amado, Jesús Jesús, te aplaudimos, Jesús ¡Esto es mí, amado, Jesús! ¡Esto es mí, amado, Jesús! El gozo del cielo está en este lugar Vamos a mostrar a esta ciudad y a las naciones Que en la presencia de nuestro Dios Hay plenitud de gozo, 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 gozo Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy Voy a seguir a que sí Voy a seguir a Jesús Voy a danzar con Jesús Voy a danzar con Jesús Voy a danzar con Jesús Com saltos de alegría y gritos de victoria yo voy Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy Com saltos de alegría y gritos de victoria yo voy Con santos de alegría y gritos de mi corazón Voy a seguir a Jesús 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 Voy a danzar con Jesús Voy a danzar con Jesús Solo tú y yo, oh, 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 Solo tú y yo Repite después de mí Yo soy libre Libre para cantar Yo soy libre Libre para cantar con el amado de mi amor Libre para cantar con el amado de mi amor ¡Vamos! Un, dos, tres, dos ¡Vamos! 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 Soy libre amado Soy libre amado Y mi amado es mío ¡Vamos! ¡Jesús! ¡Jesús! Jesús Mi adoración está subiendo Ángeles del cielo descendiendo Cielo y tierra se están hundiendo Ahora, ahora Mi adoración está subiendo Ángeles del cielo descendiendo Cielo y tierra se están hundiendo Ahora, aquí y ahora Anhelo vivir el cielo y la tierra Aquí y ahora Anhelo vivir el cielo y la tierra Aquí y ahora Anhelo vivir el cielo y la tierra Abranse las puertas Levantamos a la panza Levantamos a la panza Decimos Abranse las puertas Levantamos a la panza Levantamos a la panza Abrancé las puertas Abrancé las puertas Preparamos una alfombra Preparamos una alfombra Una alfombra roja, color de sangre Un nuevo y vivo camino que une los cielos y la tierra Preparamos la entrada triunfal Y entrará el Rey de gloria Y entrará el Rey de gloria Y entrará el Rey de gloria a ti Te amamos Señor con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Y con todas nuestras fuerzas Todas las fuerzas se abren las puertas Rey de gloria Danza conmigo Rey de gloria Danza conmigo Rey de gloria Aquí Aquí Danza conmigo Rey de gloria Danza conmigo Rey de gloria ¿Cuántos estalitos para dar un salmo del rey? ¡Un, dos, tres, dos! Está en plan Rey de gloria Está en plan Rey de gloria aquí Está en plan Rey de gloria Está en plan Rey de gloria Está en plan Rey de gloria aquí Está en plan Rey de gloria Está en plan Rey de gloria aquí ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Claro, Señor, te quiero ver esta noche! ¡Quita toda ceguera! Y llévanos de la teoría A la realidad Creemos en ti Si crees verás la gloria de gloria Verás, verás, verás Tú dijiste Que aquel que aquel que cree en ti Te verás Como un río de agua viva Fluirá Y aunque esté muerto Vivirá Jesús te crees verás la gloria de gloria Y salgo de la teoría ¡Claro, Señor, te quiero ver esta noche! ¡Claro, Señor, te quiero ver esta noche! ¡Claro, Señor, te quiero ver esta noche! ¡Claro, Señor, te quiero ver la gloria de 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 desesperadamente, te quiero ver, públicamente, quiero verte, más que más, una vez más, tú eres aquel que quiero ver, te quiero ver, desesperadamente, te quiero ver, públicamente, te quiero ver, más que palabras, tú eres aquel que quiero ver, 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 Jesús. La palabra de Dios dice en Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en su creación, siendo entendidas por las cosas hechas, por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa de decir que no vemos a Dios. Escucha, necesitamos aprender a adorar más con los ojos abiertos, a veces nos volvemos muy místicos, y queremos ver a un Dios lejano con una visión muy espiritual, pero Dios, el Dios invisible le encanta mostrarse a través de su creación. Podemos ver a Dios en la gente que nos rodea, podemos ver a Dios en la naturaleza, vemos a Dios donde hay amor, Dios es amor, donde hay amor ahí está Dios. Así que yo les invito a abrir sus ojos ahora, los que están viendo a este lugar, vamos a ver a Dios en la gente que nos rodea, vamos a cantar, te puedo ver en la gente que me rodea, te puedo ver en la naturaleza, te puedo ver donde hay amor, diga conmigo, te puedo ver Jesús, donde hay amor. Te puedo ver en la gente que me rodea, te puedo ver en la naturaleza, te puedo ver más que palabras, te veo donde hay amor. Te puedo ver en la gente que me rodea, te puedo ver en la naturaleza, te puedo ver más que palabras, más que palabras, te veo donde hay amor. Te puedo ver en la naturaleza, te puedo ver en la naturaleza, te puedo ver en la naturaleza, te puedo ver más que palabras, te veo donde hay amor. Te puedo ver en la naturaleza, te puedo ver en la naturaleza, te veo donde hay amor, te veo donde hay amor. Te veo donde hay amor, te veo donde hay amor. Abre tus ojos y ve a Dios, te veo donde hay amor. 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 No vea, eh, eh, Jesús Eh, 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 una revolución de amor, 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 amor Amor, amor, amor Que puedo errar Diga Que tu amor se esparcirá Y todo ojo te verá En las casas de la ciudad Tu reino se establecerá Hey, hey, hey Tu amor se esparcirá Y todo ojo te verá Cuando os lo creen En las casas de la ciudad Tu reino se establecerá Oh, amor Oh, amor Oh, 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 oh Yo quiero tu amor Amor Yo quiero tu amor 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 Yeah! De la abundancia del corazón va a cantar tu boca esta noche Amor 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 una cosa Yo! Te pido Una cosa yo Y es todo lo que yo digo Que pueda habitar en tu presencia todos los días Una cosa yo te pido Y es todo lo que yo persigo Que pueda habitar en tu presencia todos los días Llévame a tu casa Quiero estar Donde tú estás Llévame Llévame a tu casa Quiero estar Corremos a tu casa Nos sentamos en tu mesa Te disfrutamos a ti Jesús Te disfrutamos a ti papá Decimos quiero contemplar tu hermosura Quiero contemplar tu hermosura Quiero adorar tu persona Y disfrutarte en tus lugares celestiales Quiero contemplar tu hermosura Quiero adorar tu hermosura Quiero adorar tu persona Quiero adorar tu persona Y disfrutarte en tus lugares celestiales Hermoso Hermoso Quiero contemplar Hermoso Levantamos la voz y decimos Quiero, quiero adorar tu persona Y disfrutarte en tus lugares celestiales Llévame Llévame a tu casa Yeah Quiero estar Donde tú estás Llévame a tu casa Mi papá Donde el sol No deja de brillar Llévame a tu casa Mi papá Donde el orgullo No me puede tocar Llévame a tu casa Llévame a tu casa Donde yo vivo En intimidad 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 Es todo lo que quiero Es todo lo que anhelo Intimidad Entre el cielo y la tierra Entre el cielo y la tierra Intimidad Donde veo tu hermosura Yo puedo contemplar Tu hermosura Puedo adorar Puedo adorar Tu persona Y disfrutarte En tus lugares Entramos en la realidad de Dios Lo podemos 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 Puedo contemplar Puedo contemplar Tu hermosura Puedo adorar Tu persona Tu persona Y disfrutar Y disfrutar De Los hijos Los íntimos Tienen libre acceso Sí, sí, sí Puedo contemplar Tu hermosura Tu hermosura Hermosura Puedo adorar Tu hermosura Puedo adorar Puedo adorar Puedo adorar Puedo adorar El sol Y disfrutar De En tus lugares Cerecero Cerecero Todos Puedo adorar Puedo adorar Puedo adorar Puedo adorar César Amor, deja que fluya amor en el lugar A veces estamos tan apurados Tan distraídos con nuestras actividades Que no logramos disfrutar Dios no te va a dar nada Que no puedas disfrutar Mucho menos su presencia Hay muchos que están dentro De la casa del Padre Pero no saben disfrutar al Padre Ni todo lo que Él tiene para dar La síndrome del hermano mayor Del hijo Proe Ahí donde estás Si le te quiero disfrutar Eso es lo mejor Que me puede pasar en la vida Separado de ti Nada puedo hacer No importa nada más alrededor Yo me pierdo en tus ojos Disfruto tu abrazo Puedo contemplar Tu hermosura Todo lo que hay en el cielo Está disponible En intimidad con Dios Tu hermoso No importa nada más Que se escuche la voz de los hijos del Rey La creación gime Esperando la manifestación de los hijos del Rey Latinoamérica gime ¿Dónde están los hijos del Rey? Nacidos en la intimidad Frutos del secreto Que tienen recompensa en público Oh Señor Solo estamos tú y ven Traigo mi perfume Hoy te quiero unir Derramo mi corazón Delante de ti Jesús Traigo mi perfume Hoy te quiero unir Con nuestra adoración Derramo mi corazón Delante de ti Jesús Y beso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán de mí Beso tus pies Beso tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Beso tus pies Delante de todos Jesús Y no importa lo que pensarán de mí Beso tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Jesús Jesús Nadie me amó así Traigo mi perfume Con nuestra adoración Hoy te quiero unir Derramo mi corazón Beso tus pies Delante de ti Delante de ti Jesús Y beso tus pies Delante de todos Delante de todos No importa lo que pensarán de mí Beso tus pies Beso tus pies Delante de todos Delante de todos Yo solo quiero verte sonreír Beso tus pies Delante de todos Y no importa lo que pensarán de mí Beso tus pies Delante de todos Delante de todos Yo solo quiero verte sonreír Ya no importan los títulos No hay grandes ni pequeños delante de ti Lanzamos nuestras coronas a tus pies Rey de reyes Digno, 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 digno Todo orgullo se derrite ante tus ojos de amor Toda rodilla se doblará Y toda lengua cantará Tú eres el único No hay nadie como tú Jesús Nadie me amó así Y yo sé Que tú no tienes favoritos Mi corazón clama Quiero ser íntimo Yo sé No hay nadie entre nosotros Mi corazón te canta Jesús Yo sé Que tú no tienes favoritos Mi corazón clama Quiero ser íntimo Y yo sé Y yo sé No hay nadie entre nosotros Mi corazón te canta Escucha la voz de esta generación Amado mío Yo sé, yo sé Y yo sé Que tú no tienes favoritos Mi corazón clama Que queremos Que queremos Íntimo 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 Yo sé No hay nadie entre nosotros Mi corazón te canta Jesús Mi corazón te canta Y beso tus pies delante de todos No importa lo que pensarán de mí Beso tus pies delante de todos Yo solo quiero verte sonreír Hoy beso tus pies delante de todos No importa lo que pensarán Hoy beso tus pies delante de todos No importa lo que pensarán Toda rodilla se doblará Y toda lengua cantará Que tú eres santo, único Dios Declaramos Los presidentes se inclinarán Los poderosos se postrarán Delante de ti Santo, 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 santo Nadie puede estar de pie delante De tanta santidad De tanta hermosura Nadie puede estar de pie delante Delante de tanta santidad De tanta hermosura Jesús 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 Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. El que está sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre. Sí, a la gloria. Sí, a la honra y el poder. Sí, a la gloria. Sí, a la honra y el poder. Al que está sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre. Sí, a la gloria. Sí, a la honra y el poder. Sí, a la gloria. Sí, a la honra y el poder. Sí, a la gloria. Señor. Este es el momento oportuno. Conocer más. Quiero conocerte cada día. Amar. 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 Queremos tu presencia. Mayor. Queremos tu presencia, Jesús. Queremos Tu presencia, Jesús. Jesús. Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Si a la gloria, si a la honra y el poder Si a la gloria, si a la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Si a la gloria, si a la honra y el poder Si a la gloria, si a la honra y el poder Si a la gloria, si a la honra y el poder Si a la gloria, si a la honra y el poder Si a la gloria, si a la honra y el poder Si a la gloria, si a la honra y el poder Todo es para ti Si a la gloria, si a la gloria, si a la gloria, si a la honra y el poder Si a la gloria, si a la honra y el poder Si a la gloria, si a la honra y el poder El poder al que está, al que está sentado en el cono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria. Sea la honra y el poder. Si a la gloria, si a la onda y el poder, si a la gloria Tu que brindas en medio, bendito en Dios Si a la gloria, si a la gloria, si a la onda y el poder, si a la gloria Si a la onda y el poder Jesús, si a la gloria, si a la onda y el poder Si a la gloria, si a la gloria, si a la gloria Al que está sentado decimos Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre, siempre Si a la gloria, si a la gloria, si a la gloria, si a la gloria Si a la gloria, si a la onda y el poder, si a la gloria Si a la gloria, si a la gloria, si a la gloria Al que está sentado, al que está sentado en el trono A ti Jesús Al que vive para siempre, siempre Si a la gloria, si a la gloria, si a la gloria, si a la gloria Si a la gloria, si a la gloria, si a la gloria Si a la gloria, si a la gloria Mi adoración está subiendo Ángeles del cielo descendiendo Cielo y tierra se están uniendo ahora Cantando, cantando Venga tu reino, venga tu reino Manifiesta, manifiesta, manifiesta de aquí Venga tu reino, venga tu reino Cantando, manifiesta de aquí Decimos aquí, ahora, aquí y ahora Aquí y ahora Anhelo vivir el cielo y la tierra Aquí y ahora Aquí y ahora Anhelo vivir el cielo y la tierra Libertad, libertad del cielo y la tierra Con cantos de libertad Con cantos de libertad Tú me rodeas Con cantos de libertad Tú me rodeas Tu nuevo sol, puedo escuchar tu voz en mí Tu viento sopla, tu viento sopla fuerte Con tu muerte abriste un nuevo y vivo camino Destino de libertad Con tu sangre nos diste un nuevo y vivo destino de libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh... Con cantos de libertad Tú me rodeas 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 Si un nuevo sol vuelvo a escuchar Tu voz en mí, tu viento sopla Tu viento sopla fuerte, sí Deja que fluya, deja que fluya, deja que fluya Eh, 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 eh Manifiéstate aquí Manifiéstate aquí, Señor Manifiestate aquí Manifiestate aquí La salud del cielo Perdón divino La libertad del reino La salud del cielo Perdón divino La libertad del reino Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Aquí y ahora Anhelo vivir el cielo en la tierra Aquí y ahora Anhelo vivir el cielo en la tierra Aquí y ahora Anhelo vivir el cielo en la tierra Las voces Enciendro en la tierra Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh oh oh! Oh 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 ¡Quitos libertad! ¡Se te damos libertad y yo! Gracias.